Aquí en mis manos, maravilloso Jesús, maravilloso Señor, llenas del hogar de tu presencia, gracias también tu poder a los que estamos aquí. Yo en ti Jesús, lo que harás en mí. Yo en ti Jesús, lo que harás en mí. Yo en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas del hogar de tu presencia, y gracias también tu poder a los que estamos aquí. Yo en ti Jesús, lo que harás en mí. Yo en ti Jesús, lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Yo en ti Jesús, lo que harás en mí. Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Recibe toda la gloria 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 Gracias.